¡Eh! ¡Eh! ¡No dispares! ¡Eh! Nate, ¿qué demonios haces aquí? ¡Jeff, no! Espera, ¿conoces a este tipo? Sí. Es Drake. Lo siento. Dime, ¿a qué has venido a este infierno? ¿A robar algunos templos? ¿A saquear el museo? También me alegro de verte. Y tú estás aquí por una noble cruzada, ¿no? En realidad, vamos tras un criminal de guerra fugitivo. Oran Lazarevik. ¿Te suena? ¿No se encarga a la OTAN? Le dieron por muerto después de un bombardeo. Oh, ¿y tú vas a sacarlos de su error? ¿Sabes qué? El tipo es un verdadero monstruo. Hablo de torturas, mutilaciones, ejecuciones en masa... Pero ahora está planeando algo diferente. Pero ¿por qué aquí? ¿Por qué arrasar la ciudad? No tiene ningún sentido. No, dime que no tienes nada que ver con esto. No digas tonterías. Ya está, Nate. Los he despistado. ¡Ey, alto, alto! No pasa nada, Chloe. Son... periodistas. Debemos irnos ya si queremos adelantarnos a Lazarevik. Así que... Nate, tío... Espera, Elena. No saques conclusiones precipitadas. Lo siento. Creo que aquí hay algún tema pendiente. Oh, Elena Fisher. La del año pasado. ¡Qué graciosa! No, no. Me alegra que te haga gracia. Es que nunca pensé que a alguien como tú le gustaran las chicas buenas. Es mucho más dura de lo que parece, ¿sabes? ¡Ah! ¡Oh! ¿Ah, qué? Te rompió el corazón. ¡Ah, por favor! Lo hizo. ¿Sabes qué? Quizá fuera al revés. Sí, claro, Casanova. Tenemos que irnos. Espera. Vendrán con nosotros. ¿Será una broma? No, no puedo dejarlos tirados en medio de este infierno. Nos harán perder tiempo. ¡Chloe! Si nos capturan, si la Zarevic nos captura a ti y a mí juntos... No los dejaré tirados. Siempre tienes que hacerte el héroe, ¿verdad? ¡Nate! No te olvides de con quién estás ahora. No lo olvido. Pero se vienen con nosotros. No necesitamos que nos salven. Gracias. Gracias. Yo me lo replantearía. ¡Corred! ¡Cuidado! Vale, ¿ahora qué? ¡Ah! ¡Ah! Ya sea. ¿Si sigues con esto? No tenía problemas. ¡Disparo! ¡Oh! ¡A suelo! No dispara mal para ser periodista He estado practicando un poco ¡No te detengas! A la de tres Una, dos, tres Listo Gracias ¿Cómo vamos a cruzar? Al otro lado hay una escalera Podríamos cruzar nadando Bien Bien, así tenemos medio camino hecho Vamos, te impulsaré ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! 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 Podería llevar. ¡Va! ¡Vaya! ¡Muy bien, despejado! ¿Ves algo ahí arriba? ¡Vamos, por aquí! ¡Son combatientes de la Resistencia! ¡Vamos, hola! ¿Habéis visto? ¡Vamos, démonos prisa! Está bien. Aquí estaremos seguros. ¡Genial! ¿Qué te parece, eh? Nos has traído hasta la puerta. Entonces, ¿no es una simple coincidencia el que hayamos terminado aquí? No, exactamente. Sí, serás capullo. Vale, ¿y qué es lo que andáis buscando? ¿Ves ese símbolo de ahí? Se llama Piedra Chintamani. Nate. Es un enorme zafiro en bruto. Valen millones. A ver si me entero. ¿Estáis compitiendo con un psicópata criminal de guerra por tener una gema mitológica? La verdad es que, dicho así, parece una estupidez. Muchas gracias, Jeff. Y se supone que está en este templo. Bueno, no. La piedra no está aquí. ¡Eh, mira de eso! ¿No? No, está en Sambala. ¿Sambala? Sí, ya sabes, Sangrila. ¿Puedo hablar contigo, cariño? Pensándolo bien, será mejor que sigamos esta conversación, Ted. Buena idea. Vamos. Bien, aquí estaremos a salvo. No tiene sentido, Nate. Lazarévit no anda buscando el dinero. No lo necesita. Se te escapa algo. Vamos, no tenemos todo el día. Vosotros quedaos aquí. No os mováis de aquí. Volveremos enseguida. Y nunca más se supo. Ah, esto. Yo...